Soy Daniels y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, episodio número 36 y ahí estamos aquí como siempre con... ¡Hola! Vale, pues como sabéis, pues el último episodio de Liga Pokémon, pues el audio no se grabó, la verdad, no sé por qué. Bueno, sí que sé, es verdad, pero no me enteré hasta el final, o sea, me hizo una actualización rara el Windows, se pasó a Windows 10 y entonces me desconfiguro todo el OBS, en fin, un follón que no os lo podéis ni imaginar. Víctor murió, le metió crítico ese kiogre asqueroso, pero bueno, tenemos que pasarnos dos altobandos con la norma que nos pondrá Oidula, o la norma. Bueno, norma súper básica, pero te voy a joder y es no puedes usar ningún objeto a partir de ahora, no puedes curarte. ¡Que no puedo curarme! No, no puedes curarte. Vale. Por estos dos altobandos, venga. Hostia, verás tú. Joder, dale. ¿Quieres hacer los honores izquierda o derecha? No sé qué prefiero, ¿el fantasma o el lucha? No, es da igual, alguno tendrá un Arceus seguro. Venga, el lucha. Vamos con el lucha. ¿Cómo se llama? Soto, no, Loto. Loto. Hostia, espero que no empiece... Bueno, sí, voy con Lymon. No sé. Hostia, dos altobandos con cinco Pokémon. Verás tú. Verás tú. Y encima también recordamos que queda un N y Gechis. Antes de terminar esta plana. No sé si alguien más, no me acuerdo. No espero que más. Vale, estamos aquí en el campo de boxeo. A ver, Sofía tiene restos, pero claro, Manlito está a mitad de vida, tío. Joder, verás tú. Vale. Vaya una visita, venga. A ver qué tienes para nosotros. Loto. ¿Les gustó meter mucho de tipo lucha, no? Uh, sí. A ver, tengo un trueno, pero... A ver, de un trueno creo que lo vuelo, pero quizá como tenga algo con esta de agua... Vayamos. Y empezamos. Canto mortal. Otra vez con los cantos mortales, tío. Que pase en esta liga con los cantos mortales. Todo el mundo quiere cantar. Vale, perfecto. Lo matamos de una. Vale, dos turnos. Agro. Onda para ti. Sí. Un poco recuerdos. Vale, si me ha sacado Agro normalmente cuando me sacan un Pokémon es porque me van a meter algún ataque de estos chitos. Sí. ¿Con cuál no te tenemos? Va a pasar de tú. Tenemos ayuda. Andrés Pro... Le puedo meter un mancha. ¿Me puede meter Andrés Pro? Pero claro, el problema es que me ha metido algo de tipo tierra. O de agua, claro. Hostia. Aullido. Bueno, se bustea tampoco es para... Hostia. Problemas. ¿Pero no te acuerdas de qué habilidad tenía? ¿El ladro? Eh, no. No me acuerdo nada. Voy a meterle un mancha. Mátalo. ¡Uno de vida! Mierda. Se ha busteado, eh. Aullido otra vez. Sí, solo que quizá ahora es más rápido. No, ahora lo va a curar. Entonces voy a hacer a filagarras y lo guachoteo del siguiente machado. Me va a pegar un golpe. No sé qué golpe me va a pegar. A ver qué me pega. Juego la ferrea. No, no, joder. Me pega, eh. Nada, es re reestando a todo. Bueno, tú pues... Ya van dos de escalita. Quedan cuatro. Pula, Ferre. Si el tiro es un ataque con esta. Nada, super. Tenemos un problemita. A ver, están más dos, pero soy a cero. Confío, maldito. Sí, pero lo poco es que te cago en la defensa. Ah, no, bueno. Y además, defensa especial es una mierda. Vale, vale, vale. No, por favor. Vale, maldito. Raicho. Joder. Se hagan raicho. Vale. Voy a meter a su arriba. ¡Noo! Tienes sombra, trampa. ¿Qué es la? Yo, maldito, te meto tres normas. Nada, es que no puedo... No puedo hacer nada. Es que me tiraría un reducción, pero Raicho va a ser más rápido. ¡Velocidad extrema! Vale, no tiene nada. Vale, eso significa... Si Raicho no tiene nada, significa que el otro Pokémon tampoco tiene nada. Vale, lo va a curar. Entonces... Voy a enchufar un reducción. Vale. Así estaré a más dos de evasión. Con lo cual, podré esquivar bastantes más ataques de los que podría normalmente. Fallamos. Perfecto. Esquivamos. Vale. Y... Mierda, este me pega, tío. Joder, macho. Si, maldito, está... Maldito está sufriendo. Si lo que queda de liga... Guachoc. Hostia, supongo que me ha estetado. Pero es que no me lo has sacado, entonces... Voy a confiar. Confío en ti, maldito. Somnífero. Vamos, lo evitamos. Perfecto. Hace, como ya sé, dos reducciones. Hacemos un 1.75 o algo así. Sí, creo que sí. Descanso. Vale, perfecto. Bien. Vale. Nos vamos a pasar este combate, tío. Bien. No, el equipo tampoco es que se haga la cosa. No. Pero... Me he matado a otro. Debe pasarme el último automando. Es que no tengo PP's tampoco, tío. Menuda liada. Guachoc muerto. Ganamos a Loto y nos queda fantasma. No tenemos vida. No había mirado ningún combate. Voy a mirar que tiene Loto. Voy a saberlo. Voy a intentar rusheármelo con Sofia. Vamos a intentar... Es... Avis, ¿no? Sí. Vale. Buah, no pino. ¿Quién no opina? Claro, si digo algo... Puede ser Spawn. Vale, vale. Ahí viene. A ver, que igualmente lo vas a comer con patatas. Sí, no. A ver... Anis... Amor mío. ¿Qué tienes? Para lo bueno. ¿Has perdido algún bloque en la liga? Sí, ese que modificaste tú para equipos competitivos, cabrón. Que me sacaron todos equipos competitivos y me sacaron nivel. Ese fue magnífico. Cuatro. Dewoke. Perfecto. Perfecto. Tenemos ataque full guard. Me gusta. Quiero tontear a ver qué tiene. Wow, ojalá tener descanso, tío. Vamos a meter por dicha negra. Pedra. Venga, que te caen cariño. Perfecto, perfecto. Crítico y solo dos golpes. Y a dormir. Perfecto. Dewone debería darle algo más. Sí, también... Porque además... Lo comparas con Warrein, por ejemplo. No sé, en mi cabeza siempre comparo Dewone con Warrein. Y es como... Warrein es la hostia de Dewone. Que es una mierda. Warrein mola mucho. Vale, estamos... Tante, Sofía. Joder, y se despierta en turno 2, tío. Vale, ¿qué pasa? No te pegamos. Venga, Sofía. A reservar. Luego me van a meter una bocajarro y... Me voy a re- Pero... Tres reservas. Descaldar. No me quemes, eh, por favor. Vale, bien. Vale, reservamos tres. Perfecto. Venga, vamos a meterle ataque a fulgor. ¿Somos más rápidos? Hostia, esto es que ha hecho un ataque de poca prioridad. Sí. Me meta algo de cambiar, pero... Gran encanto. Ya, pero ahora sí cambia. Ya ves que llega. Perfectamente. Me quita las reservas. Me cago en todo y me mete en póler. Vale. Le puedo meter un ataque 100%. 100%. Se le puedo meter un viento plata porque va a curar. Pero... Es que tiene pedrada. Por lo tanto, Lymon no puede evitarlo. Igual lo de un testarazo quizá lo vuela, eh, pero... Nada, le voy a meter a palco. Vamos a meter a palco. Tenemos respiro también. Vamos, out. Confío. Restaurar todo. Ahí está. Vale, al menos ha gastado un restaurar todo ahora. En un dibujo. Así que no me toquí. Vamos a tirar de la rogueta. Vamos a hacer ayuda. A ver qué hace. ¡Pata de salto perfecto con esta! No me lo creo. ¡Wow! 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 Yo pensando... No sé, hará... 100% plata. ¡Wow! Grande jugador. Hostia, será que... El más tocho me ha sacado. ¿Puede tener algo de volador? ¿Se me puede buen shotear, eh, tío? Voy a meter otra ayuda. A ver si hago trueno. Vamos, trueno. Relajo. Mierda. A ver qué hace. Truco fuerza. Vale. Vamos, farlu. Mete un trueno, por favor. Seguro. Reducción. Vale, buenísimo. Buenísimo, farlu. Sofoco. Y me ha dado. O sea, me meto reducción y me da el sofoco. Vale. Vale. Tiene ataque especial bajado mucho. Voy a meter... Uy, me tengo ya. A ver si me gusta. No debería quitarlo. No. Cortazo. Tío, me ha metido una reducción crítico. Va a decir, eso pega. ¿Para qué es eso, tío? Me ha hecho sofoco y portazo. En principio no tiene nada. Si tiene de agua... Si es especial no me va a hacer one shot. Sofoco. Perfecto. Joder, lo bien que hubiera ido aquí, Víctor, tío. Con lo que se refuelve. Vale. Vamos a meterle trueno. Fallamos. Portazo. A ver cuándo me quita. 155A. Vale. Electricidad está. Bien. Me quedan solo dos truenos. Por favor. Vale. Mátalo de una, por favor. Si no lo va a curar. Mierda. Vale. Paralizado al menos. Ok. Va. Otro trueno. Ya está. Segundo restaurar todo. Y... Tengo que dar este trueno. Si no se me lia mucho el combate. Muchísimo. Bien. ¿Cuántos te quedan? Vale. Tiene este y dos más. Eres más fácil. Sí, pero no creo que lo mate un T-Hikeyber. No. Otra. Otra hostia que nos lleva. Vale. Al menos le hemos matado a su Pokémon Tocho. Le quedan otros dos. A ver qué nos queda. Libani. Por cuatro de fuego. Este me gusta. A mí me gusta mucho Libani. Hostia, es que no podemos curar. Y tenemos el equipo en la mierdísima. A ver. No pega tanto. Creo que Sofía lo puede estalear. Creo. Vamos a ver. No me lo creo. Me espabila. ¿Por qué cuando tiene espabila este cabrón? Esto está muy jodido. Hay que dormirlo. Es que además qué metes si me metes Fabel. Aguanta, 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 aguanta. Prenda de vida. Qué guay. Me encantan tus normas, la verdad. A ver, es la liga. Si no es difícil, además había visto los equipos. Es que algunos era común. Tampoco me convencieron. Me convencieron mucho. Malika no puede entrar aquí. Sofía no puede quedarse. Juanlu, si le meto... ¡Oh! Tengo respiro con Juanlu. Es verdad. Digo, es que si le meto testarazos que hay moro. Pero tengo respiro. Por favor, no te despiertes. Solo pido eso. Bien. Vale. Vale. Juanlu, eres la esperanza. Respiramos. Por favor, que no tenga nada de volador, eh. Me jodería bastante, la verdad. Emocionalmente estaría tocando. Bien. Y somos más rápidos. Creo que es Juancho de esto, eh. Confío, Juanlu. ¡No! Falla. Sigue dormido, tío. Nada. Voy a hacer mucho respirar. Es que ahora se va a despertar, sí o sí. Y si no lo mata testarazos, quizás lo mata. Por favor, que no tenga nada de volador. Por favor, nada de volador. Se ha despertado, ¿qué hace? Espabila. Vale, bien. Solo tiene espabila, eh. A ver cuánto me quita. Vale. Perfecto. Aguanta otra estabila. Por favor, aciente el testarazos. Juanchotealo, por favor. ¡Sí! Vale, le queda uno, eh. Le queda uno. Le queda uno, el cual espero... Hostia. Que no sea muy rápido. A ver qué le queda. Empolio. Vale, pero el surf no lo tenía. ¿A qué frase ha dicho, no? Da igual. Soy más rápido. Ha dicho, vamos a escribir el último capítulo. Hostia, no lo había leído. Hostia. Espero que no. Ahora. Drago aliento. Vale. No me paralices, eh. Vale. Eh, bueno. Creo que vamos un poco... Vamos a curarnos full vida y vamos a jugar la ruleta de este combate. Necesitamos que ayuda, te saques un trueno o algo así. Pablo. Drago aliento. Es que me puede paralizar eso. Sería guiado. Me cago en todo, tío. Sí, a ver. Si 12 para de dar a final... Ayuda. Encanto. ¡Uh! Bien, tenemos cuerpo puro. Buenísima. Por favor, mete el trueno. Por favor, mete el trueno. Reserva. No está mal. Vale. Juanlu. O sea, te tienes que pasar esto tú solo. Bravo aliento. Cada vez me quitará menos. Tenemos siempre como un respiro. Por favor, por favor. Bueno, de hecho, trueno tampoco le quitaría una mierda. Fijera ahí. Un meteoro para buscarse. Es que es a cero el... Es que tampoco... Vale. En el siguiente tengo que meterme un... Un respirito. Vale, por favor, Juanlu. ¡Machada! Vamos. ¿Con esta? ¡Sí! Juanlu, qué grande, chaval. ¡Uf! Suerte con la salud. ¡No, un risquicio! Uy. Es verdad. Uf. Vale. Has ganado el automandones. ¿Has ganado en qué condiciones, chaval? ¿En qué condiciones, tío? Me cago en la norma esta, tío. Se nos ha muerto Andrés. Es que luego nos tendremos que pasar a Gechis y a N. Es el mismo. Bueno, vamos a pasar esta cinemática. Tenemos que meternos aquí y dejaremos el vídeo por aquí. Y mañana, bueno, el próximo episodio será N y Gechis. ¿Qué verdad? ¿Risas? Sí, bastante guay. A ver, espérate. No me suena que haya un combate, pero es que mira cómo está nuestro equipo. Grande Juanlu, eh. Grande Juanlu, tío. Increíble. Vale, a ver. Restaurar todo. ¡Oh! ¿Puedes usar restaurar todo? Sí, no, pero en plan, porque voy a dejar el episodio y no voy a luchar contra nadie más. Si lo dejas aquí... Sí, no, no, no. Tien por tiempo lo dejo ahí. Si sigues... No, 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 no. Lo dejo aquí. Pues porque si no, quizá el siguiente día, no me acuerdo, que no los he curado y voy ahí. Hola, ¿qué tal? Y viendo cómo ibas, creo que... Sí, no, está muy difícil. Es que pensar, chicos, que en el siguiente episodio nos tenemos que pasar con cuatro Pokémon, que sí, que vale, que ahora está en full vida, pero... Mirad, tenemos dos restaurar todos. Tres aguas frescas. Y una poción. Para pasarnos a Getchis y a N, que los dos tienen seis Pokémon, y si no está randomizado, N tendrá un maldito Reshiram. Complicado, pinta complicado, chicos, pero nada, espero que os haya molado este episodio. Si es así, es decir, que dejarais un buen like, suscribiros si no estáis, compartid el vídeo si os agradece un montón, y nos vemos mañana con el proceso de audio. Chao, chicos. Adiós.